y hola gente qué tal cómo están bienvenidos a real money en cash y si como lo prometido es deuda gente hoy voy a realizar el sorteo aquí en vivo frente a todos ustedes para que puedan ver quiénes han sido los ganadores así que bienvenidos a este videazo y bueno gente decirles de que yo me base las bases del concurso fueron de que ustedes se suscribirán al canal de estar suscritos activar las notificaciones comentar y dejar su like de acuerdo entonces esas fueron las bases para que se pueda participar en el sorteo y bueno yo les hice la consulta aquí en el canal de telegram ya que y bueno aprovechando invito a que se unan aquí al canal de telegram para que puedan participar en las encuestas que realizó casi todos los días de acuerdo y aquí consulte si desean de que fueran dos ganadores de un dólar cada uno o un ganador de dos dólares entonces muchos de ustedes quisieron de que sean dos ganadores de un dólar cada uno y ahora yo voy a realizar el sorteo así que bueno el vídeo que yo seleccione fue este del panel de acuerdo entonces vamos a entrar aquí y bueno vamos a copiar el link del vídeo y vamos a ir a la página para que se realice el sorteo de acuerdo van a ser dos ganadores así que suerte a todos muchachos en serio vamos a copiar el link y vamos a ir a esta página de aquí sorteados para poder bueno para poder elegir a los dos ganadores y bueno gente ya estoy aquí en la página de sorteados puntocom y bueno vamos a elegir al ganador ya coloque el link de la página y bueno me dice de que y bueno es mi canal real money and cash este vídeo tiene 97 comentarios y hay 32 comentarios diferente vamos a elegir a dos ganadores pero vamos a hacerlo uno por uno de acuerdo vamos a elegir al ganador y bueno ahí está cargando está cargando y bueno me dice de que ha sido ganador jose gregorio mújica mendoza entonces bro muchos éxitos y ha sido el ganador de un dólar de acuerdo así que bueno me contactas por el canal de teleram o grupo de whatsapp no hay ningún problema me contactas para que te pueda otorgar el premio de un dólar de acuerdo así que bueno vamos a actualizar otra vez vamos a ir a sortear de nuevo así que bueno vamos a elegir a otro ganador vamos a estar cargando está cargando está cargando y bueno el otro ganador es lion money de acuerdo entonces tú también bro es contáctame por el grupo de whatsapp o canal de teleram para que te pueda dar ese dólar que te ha ganado así que bueno gente muchísimas gracias por participar aquí en el sorteo y no se olviden que van a ver muchísimo más sorteos si es que le dan muchísimo más amor a los vídeos con sus likes y comentarios el monto va a ser mucho más alto así que quién sabe quizá en un futuro pueda ser de 5 dólares 10 dólares quién sabe gente entonces muchísimas gracias a todos por participar y así nos vamos con el vídeo de bingo clash que es un videazo en serio y bueno gente aquí nos encontramos en bingo clash 2021 de acuerdo aquí voy a explicar muchas cosas muy interesantes y bueno decirles de que la página la página digo la aplicación me ha pagado de acuerdo voy a ir aquí a gmail y voy a mostrarles el comprobante de pago de bingo de bingo clash que me ha pagado y la verdad es que considero que es una de las mejores aplicaciones que hay actualmente y les voy a dar todos mis consejos que yo uso para poder llegar al mínimo de retiro que es cierto que bueno a veces hace un poco complicado ganar las partidas de bingo pero de igual forma yo voy a recomendar algo de que a mí me ha servido porque yo soy muy malo jugando pero que de igual forma puede retirar de acuerdo aquí pueden ver de que me han enviado un dólar y que fue el soporte de bingo clash 2021 bien y el pago me llegó recién el día de hoy bien simplemente ustedes si no saben cómo usar bingo clash les dejo aquí en la descripción el vídeo explicativo anterior para que vean cómo se juega y todo lo demás pero acá igual voy a explicar un poco más detallado eso no entonces simplemente si ustedes no tienen la vigo pueden irse aquí a la descripción descargar la aplicación y registrarse es súper importante esto con facebook de acuerdo porque si se registran con facebook van a poder bueno este obtener recompensas por referidos y así lo desean ustedes pero no es necesario porque yo llegué al mínimo sin referidos así que bueno y si ustedes se registran con facebook van a poder obtener recompensas si ustedes invitan a más personas de esa manera no entonces es súper importante que se registren con facebook y bueno si ustedes desean colocar mi código lo pueden hacer yendo en el apartado de acá de las tres rayitas de acá arriba y en refer al code ahí pueden colocar el mío no a ustedes le va a salir para colocar un código a mí ya no porque yo ya coloque uno de acuerdo el código puede aparecer acá por la pantalla bien ahora como yo puedo llegar al mínimo es muy sencillo hay algo muy importante en la aplicación que son los tickets irónicamente no no porque los tickets lo puedas cambiar por dinero real no sino porque estos tickets tú lo puedes apostar para ganar dinero real de acuerdo ahora como pueden ganar tickets bueno puedes reclamar tickets de manera gratuita viendo anuncios donde dice acá free tickets de acuerdo puedes invitar personas también de acuerdo y bueno puedes invitarlos aquí con tu bueno como pueden ver aquí con el copy share no sea invitarlos por facebook mediante un enlace como pueden ver aquí me salen todos mis referidos y como pueden ver acá yo no puedo reclamar muchas recompensas porque mis referidos no se registraron con facebook se registraron con google si ustedes consiguen referidos ustedes tampoco van a poder reclamar recompensas entonces es muy importante de que se registren con facebook bien aquí pueden ver de que bueno hay muchos logros que sus referidos pueden hacer ustedes pueden ganar mucho más dinero como pueden ver aquí el bono de 10 centavos de dólar 30 centavos de dólar hasta de un dólar entonces es impresionante no es simplemente aquí voy a poder reclamar y me ha ganado 10 centavos de dólar no aquí pueden bueno no puedo porque esa persona tampoco se registró con google pero no hay ningún problema y aquí por ejemplo me sale que puedo reclamar un premio pero pero no puedo reclamarlo porque la persona tampoco se registró con facebook entonces tengan cuidado y gente aquí también otra recompensa pero no lo puedo reclamar porque bueno se no se registró con facebook entonces tenga mucho cuidado con eso con sus recompensas recuerden siempre registrarse con facebook bien es muy importante aclarar eso porque es súper importante bien este aquí hay bingo 21 gold y ya sí creo que se llama particularmente yo no sé jugar 21 gold ni bueno este ni ya sí porque no sé bingo se hace mucho más fácil mucho más divertido también y bueno recuerden ganar tickets para poder apostar ahora nos vamos a las apuestas vamos aquí a bingo clash y pueden ver que hay dos tipos de apuestas no las apuestas que son de tickets que ustedes desean pueden jugarlos la verdad es que mucho más sencillo ganar pero acá están las apuestas de dinero real si ustedes entran aquí a la apuesta de 10 centavos de dólar van a apostar 600 tickets y si ustedes pierden pues obviamente van a perder sus tickets este pero si llegan en primer puesto aquí porque si ustedes entran aquí van a competir con dos jugadores más en total van a ser tres jugadores ahí en la apuesta de 10 centavos de dólar si ustedes entran a la apuesta de 30 centavos de dólar van a ser 5 de acuerdo si entran a la de 0.65 van a ser igual 5 si entran a la de 1.5 van a ser igual 5 y así sucesivamente no entonces yo en lo personal pude llegar al mínimo de retiro jugando la partida más fácil la de 10 centavos de dólar de esa manera yo pude llegar al mínimo de retiro y bueno este pude ganar no aunque es cierto si ustedes mismos pueden ver mi récord me voy a ir aquí miren este cuántas veces gané y cuántas veces perdí ahí ustedes lo pueden ver todas mis partidas ganadas y todas las que yo perdí pero bueno este ya lo hubo como una racha ganadora no y bueno me fue mucho mejor pero está la constancia y yo llegué al mínimo de retiro en dos días porque bueno reclame muchos tickets y les recomiendo aprovechar cuando les dan la oportunidad de poner un anuncio doblar sus tickets o sea recibir el doble de recompensa porque de esta manera van a poder ganar más no entonces simplemente aquí en el apartado de acá creo que me salí de la aplicación bueno en el apartado donde decía donde hay un billete como para retirar ahí van a poder retirar su dinero obviamente valga la redundancia y bueno como vuelvo a decir bingo clash es una aplicación que está cumpliendo con sus pagos y que no me ha dado ningún problema además de hacer una aplicación súper divertida con el tema del bingo no y bueno gente en ese apartado es donde ustedes pueden reclamar sus recompensas de acuerdo aquí pueden ver de que el monto para retirar de un dólar para mí ya no está disponible porque yo ya mandé a retirar ese monto de acuerdo después van a poder retirar 5 dólares 10 dólares 20 dólares 30 dólares o hasta 50 dólares de acuerdo lo pueden retirar mediante amazon y paypal es muy importante que cuando ustedes puedan retirar llenen los datos que le piden tales como están en su cuenta de paypal lo mismo digo para amazon es súper importante porque de esta manera le van a pagar sin ningún problema de acuerdo bueno aquí pueden ver mi récord de partidas que la verdad que no me fue muy bien pero bueno esté practicando si se puede llegar al mínimo de retiro de manera rápida bien aquí en copas están los puestos de las personas que juegan bingo recuerdo que yo estaba en un puesto 27 y ahorita estoy en el 398 no eso depende mucho de que pues de la constancia que le pongas en la aplicación no y bueno aquí bueno pueden ver las partidas que pueden jugar como yo lo expliqué hace un rato tengan en cuenta mucho las apuestas y cuántos tickets están dispuestos a perder no entonces ahí se tratan de manejarlo ustedes ya lo dejo a su propio criterio de ustedes no entonces como digo este vino clases es una aplicación muy entretenida la verdad yo lo juego a veces no es no le tomo no le pongo tanta la atención al app porque yo aparte de esto uso otras páginas para ganar en automático extensiones y todo lo demás no que ustedes desean pueden revisarlo aquí en el canal así que bueno espero que les haya gustado el vídeo esto solamente es para poder aclarar algunas cosas de bingo clash 2021 lo cual este me parece un poco que es importante para que la gente pueda tener una idea de cómo se gana aquí así que conmigo fue todo por el día de hoy chicos cuídense mucho los quiero bye